El mundo Fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas Y para su dolor Solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dieron Vente Y ella gritó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca Llegué Pero fue por amor En el hospital Tiene un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá No vendrá Él es ver en sus nubes Al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos En ese mundo que ven Fue el amor Y los muchachos del barrio Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dieron Vente Y ella gritó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca Estuve loca Pero fue por amor 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 Fue por amor